Hoy concluyó la glosa del segundo informe de labores del Ejecutivo del Estado, precisamente con la comparecencia del titular del gobernador del Estado, Miguel Ángel Yúnez Linares. Este jueves 22, 29 de noviembre, tal y como lo marca la ley, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yúnez Linares, acudió hasta el pleno del Congreso local del Estado de Veracruz para comparecer ante los diputados locales asuntos referentes al segundo y último informe de gobierno de la actual administración estatal que él encabeza. Dentro de su discurso inicial, el mandatario veracruzano destacó todos y cada uno de los logros, como lo fue el rescate financiero durante su administración. Además, también aseguró haber encabezado un cambio de régimen en el Estado de Veracruz. La inversión histórica que realizó en carreteras, como lo calificó en carreteras y hospitales de la entidad veracruzana, además de haber implementado programas sociales para mejorar, dijo, la vida de 750 mil familias veracruzanas. Así inició con el mensaje. En el gobierno, declaramos que Veracruz se encontraba en emergencia financiera y nos dimos a la tarea de enfrentarlo inmediato, que era cubrir pagos y prestaciones de diciembre y enero y en paralelo buscar una solución de fondo a la crisis financiera, con muchas dificultades, pero logramos cumplir los compromisos con nuestros trabajadores, con maestros, con la universidad, con pensionados y jubilados, con los ayuntamientos y desde entonces lo hemos seguido haciendo con total puntualidad. Iniciamos el gobierno con un déficit de más de 20 mil millones de pesos y una deuda bancaria y bursátil cercana a los 50 mil millones de pesos. Era urgente tomar decisiones para resolver la quiebra. Por ello, tomamos determinaciones muy severas. De igual manera, Yunes Linares destacó dentro de su comparecencia que su administración le apostó a la educación, beneficiando a más de 23 mil escuelas que están dispersas en todo el territorio veracruzano, además de la construcción de las aulas, la modernización de escuelas y la entrega de mobiliario, así como también de equipo. Construían promedio un aula cada día y se modernizaron casi mil ochocientas escuelas. También entregamos mobiliario y equipo para incorporar a los jóvenes a la era tecnológica. La relación del gobierno con el magisterio fue de respeto, cordialidad y sobre todo de colaboración. Pedían sus pagos puntuales y puntualmente les hemos pagado los dos años. Es un derecho. En el tema educativo, Yunes Linares destacó la autonomía financiera de la máxima casa de estudios de la Universidad Veracruzana. El titular del Poder Ejecutivo en Veracruz dio detalles sobre el tema de la seguridad. ...auténtico desastre. Tomamos la decisión de enfrentar la emergencia con acciones diversas, pero en particular dos. Pedir el apoyo de la federación para contar con más elementos de seguridad y en paralelo iniciar la reestructuración de los cuerpos estatales de seguridad y la creación de las veintitrés policías municipales que habían desaparecido. Igualmente, iniciamos la compra de patrullas y la planeación de lo que después se convirtió en el sistema estatal de videovigilancia. Y precisamente ahí anunció que mañana, viernes, en el último día de su gestión, la administración continuará con la inauguración de lo que será este centro de videovigilancia y el bulevar de lo que será el bulevar de Veracruz. Si bien dentro de la comparecencia que duró más de tres horas hablaron de todos los temas que inquietan a los veracruzanos, el gobernador del estado también contestó las preguntas de los diputados locales y aclaró cada una de las dudas sobre la administración. Al concluir la comparecencia envió un mensaje a los veracruzanos donde destacó que trabajará también hasta el último día de la administración, como le dije, con la inauguración de este centro C5 y en Boca del Río, además de lo que será el bulevar de Boca del Río. ¡Gracias!